Un dominical reveló que en el distrito de Ate hay 283 cámaras de videovigilancia que no funcionan. Y en caso exista alguna que esté operativa, esta no transmite imágenes en vivo. Se evidenció que en la sala de monitoreo solo se visualizan imágenes de archivos del 2020. ¿Qué hace una sala de monitoreo viendo imágenes del 2020? ¿Qué quieren? ¿Les gusta el recuerdo? El alcalde del distrito, Franco Vidal, negó que se trate de engañar a la población y alegó que la falla de estas cámaras se debe a la falta de conectividad por fibra óptica. Sin embargo, adelantó que en dos semanas estos dispositivos estarán operativos. Aquí está el alcalde diciendo esto. Engañar de ninguna forma. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente ver la manera de poder decirle a la población oye, tenemos las cámaras funcionando, lo que no tenemos es conectividad. Lo que tenemos nosotros son imágenes no solamente del año pasado, sino también imágenes de este año. Bueno, en todo caso tendré que conversar con el señor supervisor de cámaras. Yo no soy el supervisor de cámaras, no tenía este conocimiento y vamos a ver la forma de poder darle una mejor solución. En dos semanas estamos pronosticando que ya tuvimos la contratación directa por necesidad y vamos a poder tener el servicio de fibra óptica que va a operativizar con todas las cámaras. Lo que deberíamos pronosticar es que se ha vacado en el acto este alcalde. Porque la verdad es que sí es un engaño. Por supuesto que es una mentira. ¿Cómo quieren tapar el sol con un dedo? Bueno, ni siquiera con el dedo. Quieren tapar el sol con la uña. Esa uña que a veces meten en el presupuesto público. No me refiero necesariamente a este alcalde, si no hablo de alcaldes en general.